Atrás de los árboles Uy, ahí Muchachos, aquí voy a poner Aquí voy a poner plataforma para saltar Ahí dispara Una, dos Anda dentro de esa casita Aquí están los dos, wey Le bajé en 116 a una Ya se lo bajaron Vamos esto, ven la guerra Nos ganamos Si Aquí se redujeron la corte A estos se los va a Char Chavales de Biblia, hace ciento y pique Y hay todo esto